Yo he estado sobrado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Cuando Dios me soñó a ti Para hacerme sus diez limas Siempre fuiste en la zona de tus pies Adorarte y para mí fue querido En tus besos yo encontraba Y el calor que me enfrentaba El amor era pasión Esta oscura y el amor Todo lo va a tiempo igual Quiero comprender Todo el tiempo, todo el sol Quiero que yo la camina Para bajar por tu amor Hay que vivir a tu amor Cienti amor de la vida Si aunque fuiste a la zona y tu estir Adorarte para mi fue de Dios Y a tus besos se encontrababa Y al calentro que representaba El amor y la pasión Esta historia de amor Como lo vayan a pecar Que debes de comprender Todo el tiempo, todo el mar Y le lloran a mi vida Cienti amor de la vida Cienti amor de la vida Siempre fuiste a la zona y tu estir Adorarte para mi fue de Dios Y a tus besos se encontrabas Y al calentro que representaba El amor y la pasión ¡Suscríbete! 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 Gracias.